Y mire, de nueva cuenta, al menos 14 personas fueron estafadas por otra financiera fantasma que opera en Torreón. Tienen el mismo modus operandi, así que preste mucha atención para que usted no sea la siguiente víctima. Nuevamente fueron estafadas 14 personas en Torreón por una financiera de autos fantasma. Osvaldo García es una de las 14 personas estafadas de nueva cuenta por una financiera. En esta ocasión el nombre de la financiera se llama Car Automotriz, que estaba ubicada en Escobedo, número 42, en las antiguas oficinas Infonavit. Así lo dio a conocer. La financiera se llama Car Automotriz, estaba ubicada, o estaba más bien ubicada, ahí en la Escobedo, número 42, donde eran las antiguas oficinas de Infonavit. Ahí operaba la financiera y lo que se supone se dedicaba era a financiar automóviles, financiar automóviles dando un enganche, digamos así, cómodo y con algunas mensualidades también cómodas. Él y el grupo de personas, al ver el caso de la financiera pasada, en donde los habían estafado, decidieron ir a las oficinas porque el modo de operar era prácticamente el mismo. Al llegar al lugar se percataron que estaban desmantelando toda la oficina y pudieron detener a cuatro personas que trabajaban ahí. Al lugar acudieron policías y la fiscalía, quienes hicieron la detención. Sí, se detuvieron cuatro personas, las cuales también están aquí ahorita, y lo que queremos saber es qué falta, ¿verdad? Qué falta porque nosotros ya señalamos a las personas como responsables y queremos que nos ayuden en eso, ¿verdad? Este jueves, el grupo de las víctimas fueron a interponer la denuncia y a identificar a los presuntos responsables. En total somos 14 personas las que estamos aquí perjudicadas. Ya las 14 personas pusieron su denuncia, las 14 personas afectadas ya están aquí. Osvaldo comentó que a él los estafaron con 32 mil pesos y hay personas que dieron más de 77 mil pesos. Bueno, a mí fueron 32 mil pesos, sí, 32 mil pesos, pero hay personas que dieron 50 mil pesos, hay otra que dio 17 mil, hay gente que dio 77 mil pesos. O sea, somos varios y somos, pues es mucho dinero, ¿verdad? Lo que se llevaron. Ellos buscan justicia, que estas personas paguen y no puedan estafar a más como ellos. Con imágenes de Sergio Navarro, Julieta Veras, Telediario. Bueno... Bueno...